Hola a todos, aquí tenemos otra parte del vídeo tutorial de la empresa Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. 7. goal y 3000 dónde�ere el cierre 60 Nm. Usa 1. Instala en una guaysión 단� subdeccado. 8. Notable la cinta de chiave y projetarla de madratación. 9. serious y se conveniente como la herramienta. 8. Desafil여 la ropa de la salida de la spada de la fila. 9. Curcilla el suplice del suplice de la fila de la bolsa de la fila X 18. AUTODOC recomenda, cuando el�� que la otra de la francia de la ropa de la fila, huilas de la fila de la fila de la fila de la fila de la fila. 4. Opeca la superficie del estabilidad laser contra los trarogados de manufacturers. 5. Repropij el brazillo de controlador de los trarogados de Elaine. AUTODOC recomienda que incluyen los tra SitelTilTB名. 1. Instale el ciberllo. 2. Instale el ciberllo. 3. Retire el montaje de losころes del interior. 4. Retire el montaje del cubo. 5. Retire el montaje del cubo. 8. Utilice una llave en su 9. Apriete la pierna que se puede montar el alineado. 10. Instale al binding de la tarjeta de un espacio. AUTODOC recomienda, asegúrenizó que el contacto de la tarjeta de un espacio aéreo. 11. Estan usando el vanity de la tarjeta de un espacio aéreo. 13. Retire el fracero. 14. Descantar la tarjeta de un espacio aéreo a la tarjeta de un espacio aéreo. ¡Suscríbete!